Semana de fiestas patrias con toda la tradición sobre nosotros. Tiempo de asado, choripanes, empanadas, mote con huesillo, junto a cuecas, tonadas, volantines, emboques y tantas posibilidades de disfrutar, pero con responsabilidad. Sin duda, estas fiestas patrias 2020 serán muy diferentes a las que acostumbramos celebrar. Hoy necesitamos, más que nunca, que celebre estas fiestas en su casa solo con su grupo familiar. Con su ayuda y compromiso saldremos juntos lo antes posible de esta cuarentena. Pero como estamos en cuarentena, hay varias restricciones que debemos tomar en cuenta. Este fin de semana de fiestas patrias queremos pedirte que seas responsable y que te quedes en casa. Por nuestra parte, continuaremos desplegados fiscalizando los distintos puntos de la ciudad, como también los desplazamientos a la segunda vivienda. Necesitamos de su responsabilidad y autocuidado. Que nada nos arruine nuestras fiestas patrias. Generemos buenos panoramas familiares. Que estas fiestas patrias sean diferentes, pero nos dejen un sabor muy agradable. ¡Gracias! ¡Gracias!